¿Qué es el patrimonio arqueológico? ¿Qué es el patrimonio arqueológico? La temática de investigación, digamos, aborda la historia de la conservación en el Perú, así como los aspectos teóricos-metodológicos sobre el registro patrimonial, con especial foco en los monumentos prehispánicos. ¿Quieres dejar de empezar a compartir la pantalla? Muchísimas gracias. El título del presente es Pioneros de la conservación, un estudio sobre las intervenciones de Albert Guiseque y Julio Cetello en Pachacamac entre 1938 y 1944. Esta investigación me llamó la atención porque yo trabajé un tiempo en Pachacamac y realmente teníamos mucha ausencia de información. O sea, ¿cómo se ha intervenido? ¿De qué manera intervinieron? ¿Qué presupuestos teóricos se habrían postulado? Etcétera. Entonces, en primer lugar, vamos a conocer el sitio de Pachacamac. ¿Qué es el sitio de Pachacamac? En sí es un santuario, ¿no? Actualmente se ubica acá en el sur de Lima, más o menos el kilómetro 31 y medio de la Panamericana Sur, de la antigua Panamericana Sur, Distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. Es conocido históricamente como un centro de perinigración, cuya ocupación histórica es más o menos desde los 200 después de Cristo hasta 1532, en que se da la ocupación, la colonización por los españoles. Después, incluso, este sitio arqueológico fue ocupado por sacerdotes en algunos de los monumentos, ¿no? Históricamente, después fue visto por los cronistas, quienes dan cuenta en sus descripciones, Francisco de Cerefe, César de León, Jerónimo Román y Zamora, Fray Bartolomé de las Casas, Bernabé Cobo y entre otros, sobre el estado de conservación del sitio, la importancia del sitio, las características, las medidas, función e importancia que tenía dentro de la historia de lo que fue el Imperio Incaico. También, seguidamente, vienen los viajeros, los conocidos viajeros, aquellos intelectuales, naturalistas, geógrafos, que empezaron también a ser su centro de investigación en el Perú, y tenemos las investigaciones de Antonio de Ulloa, allá por 1792, William Stevenson, 1817, Charles Wilkes, 1838, Mariano Rivera Ustaris, Markham, George Squire, Thomas Hutchinson, Vandelier, Charles Wiener, entre otros. Todos ellos también veían y resaltaban y hacían sus gráficos respecto a la importancia que tenía Pachacán. Y quizás una de las investigaciones científicas que ya se da con este corte, ya es con ULE, a fines del siglo XIX, y es la que después va a seguir continuado décadas después. Acá tenemos unas imágenes, ¿no?, tomadas por Wilkes, lo que es una vista panorámica del sitio, y así como la del Templo del Sol, acá la de Rivero de Ustaris, ¿no?, cómo ellos veían el sitio arqueológico, también realizan las primeras cartografías de la zona, el Aguiahuasi, que es uno de los sitios, materia de la presente exposición, ¿no?, Hoy Squire, también, y el Templo del Sol, Vandelier, también hace una especie de planos del sitio arqueológico, allá a fines del siglo XIX. También grafica lo de la Aguiahuasi, justamente vamos a ver esta bóveda, ¿no?, que fue justamente una de las construcciones posterior por los curas españoles. Y aquí está, en esta otra imagen de la derecha, lo que es el Templo del Sol, ¿no?, que actualmente también se ha mantenido de esa manera. Acá el dibujo de Midendorf, perdón, una fotografía, también a finales del siglo XIX, nuevamente vemos esta bóveda otra vez, parece que les llamaba bastante la atención, porque está graficado en diversos registros de los viajeros, y acá el plano que realiza ULE, que realmente tiene una grandiosa exactitud, porque casi al detalle y de manera, se puede decir, milimétrica, captura y registra todos los recintos, muros, espacios arquitectónicos que presenta el sitio de Pachacán. Y aquí a la derecha vemos una foto aérea de 1942, y ustedes podrán visualizar que sí ha sido bastante, en cuanto a los detalles, las murallas que vemos acá, ¿no? Entonces, este es uno de los mejores registros que se tiene, que ha sido prácticamente cuando se ha hecho una superposición con el levantamiento toprófico, casi es muy, muy similar. Entonces, hay una vasta historia, hay una vasta búsqueda de conocer el sitio, registros, pero entonces ahora la problemática, pese a ello, tenemos como problemática un limitado conocimiento del contexto político y social y normativo de la conservación que empezaron a darse allá a fines de la década de 1930, en este sitio arqueológico. No se contaba con información sobre la conservación de los monumentos en Pachacamac, había un limitado conocimiento histórico de la intervención justamente en este periodo de 1938 hasta 1944, aunque después Tello va a sacar lo que es el famoso archivo Tello, bueno, se va a publicar sus obras posteriores, son obras póstumas, de todo su archivo que él tenía a cargo de la Universidad de San Marcos, y recién uno, explorando, empieza a extraer por partes, o que está casi disperso, el tema de las actividades de conservación que se realizaron en Pachacamac. Y ello nos llevaba también, pues, a tener un limitado entendimiento de las metodologías y procedimientos aplicados, así como la validez de la intervención. O sea, ¿qué aplicaron estos interventores al cual voy a tratar? Y, ¿fue válido o no fue válido, no? Este tipo de actividades restaurativas o conservativas. Nos hacíamos las preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el contexto histórico, teórico, metodológico? ¿Cuál fue el contexto social? Porque hay que ingresarlo o adentrarlo dentro de un contexto político-social que se vivía en ese momento. ¿Qué presupuestos guiaron? Primero, hay que ver qué normativa estaba vigente, al menos en conservación en aquel entonces, los presupuestos teóricos normativos vigentes, ¿cuál fue la validez de la intervención? Entonces, teníamos que hacer los diagnósticos, identificar los presupuestos, y esto no lo más lo hicimos en los archivos, era lo más que lo más encontramos, y también en una visita en campo. Entonces, ante todo esto, tenemos como respuesta que estas intervenciones, los inicios de la intervención de monumentos arqueológicos en el Perú, y específicamente los ejecutados en Pachacamac, respondieron a las exigencias y contextos políticos e históricos que atravesaba el Perú y el mundo. En un escenario donde las pautas teóricas y metodológicas de conservación no estaban difundidos o desarrollados. En este contexto se involucró a profesionales no afines a la arquitectura o conservación, y que se justificó dentro del discurso indigenista de la época. Es así que entre 1938 y 1944, se imprime un estilo propio de intervención, cuya validez y vigencia incidió décadas después en el estado de conservación del monumento y en las futuras intervenciones de los sitios arqueológicos. Con marco referencial se toma un estudio que tiene Daniel Chabelson sobre la conservación que se realiza en la pirámide de Tepoztlán, en 1905, por Francisco Rodríguez, los estudios de María Pardo, en 2006, sobre 100 años de intervención en la provincia de Bajados, en Extremadura, y la de Belén Castro, que trata de analizar las intervenciones de Francisco Ponsorola durante el franquismo, esto es en España, y trata de ver y esbozar el aporte técnico y teórico de sus intervenciones. Con marco teórico, la Carta de Atenas, que ya desde 1931, considerado hito de la conservación, ya estaba, al menos, se puede decir, emitido o promulgado, pero ahí hay que ver si estaba en pleno conocimiento de quienes lo aplicaban a esta actividad de conservación. Entonces, vamos contextualizando el Perú entre 1930 y 1944. Tenemos un gobierno militar, la de Óscar R. Benavides, quien asume el poder tras el asesinato de otro militar que había dado golpe a Augusto Beleguía, y él asume un, primero hace un periodo de treba política, pero después empieza a reprimir, dado la gran protesta social que había en ese entonces por la década del 30. Hay una dura represión, va a tener un discurso nacionalista, con políticas de corte fascista, y en este periodo se va a realizar lo que se conoce como la octava conferencia internacional El siguiente periodo, de 1939-1944, ya es, bueno, ya se hacen las elecciones, entra un gobierno democrático, si se puede decir, conocido como un periodo de tolerancia, de liberación económica, y se realiza el primer censo también porque ya vieron que la población empezó a crecer producto de este tema de la inmigración que se está dando de la sierra a la costa. Ocurre uno de los terremotos de 1940 que va a motivar en cierta medida también a la conservación e intervención de patrimonio, pero aquí, en estos dos periodos, tenemos ya un movimiento que está cobrando, o ya cobraba bastante fuerza para este periodo, que es el indigenismo, aquel que se gestaba a fines del siglo XIX, que era la toma de posición social y política sobre la situación del indigno. Hay que reivindicar el indigno. Entonces se veían en todos los espacios intelectuales o expresiones que podrían haber. Ya sea en la literatura, en la música, artes plásticas, política, ideología, tenemos aquí las grandes discusiones de José Carlos Mariatti, que es un intelectual muy reconocido, fundador del Partido Socialista del Perú, posteriormente Partido Comunista del Perú, y de Luis Alberto Sánchez, conocido como uno de los dirigentes, también fundadores o miembros del Partido Arquista Perú. Entonces todos ellos estaban dentro de esta discusión y dentro de este debate de reivindicación del indígena a nivel de los estudios arqueológicos o históricos, tenemos a Julio Cetello y Luis Eduardo Balcarce. Como les digo, acá hay un evento que es el que va a iniciar, quizás el que va a gatillar la intervención de los sitios arqueológicos, que va a ser la octava conferencia internacional americana, y era como tener en agenda qué acciones va a tomar América en general, ¿no? Es un evento propisado por Estados Unidos, cuya sede iba a ser Lima, en respuesta al crecimiento del eje fascista en Europa y la posibilidad de una segunda conflagración mundial, ¿no? que ocurrió años después. Otro problema también que fue parte de su agenda fue el problema del indio y el problema también en la reivindicación de la mujer. Entonces, este evento iba a ser, pues, de carácter político y tenía que, como Lima era la sede, el presidente decide que los visitantes también conozcan los sitios arqueológicos y para ello tenían que conservarse. Entonces, tenemos acá la Carta de Atenas como normativa de conservación a nivel internacional y acá tenemos todos los principios que después lo vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas. Aquí están esa propaganda que empezó a hacerse sobre esta octava conferencia. Habían estampillas y todo eso y aquí la normativa desde el punto de vista nacional, ¿no? Yo he hecho un tratar de hacer un recorrido sobre institución, sitios arqueológicos, más que todo, porque también hay de museos y aquí cada institución que empieza a participar por la conservación del patrimonio arqueológico. Quizás los puntos principales van a ser en 1905 que se crea el Instituto Histórico del Perú cuya función es proteger los sitios arqueológicos. Acá en 1929 la creación de lo que se va a conocer como el Patronato, Nacional de Arqueología acá a nivel constitucional en 1933 se incorpora uno de los articulados el tema de la protección de los tesoros históricos ya de carácter jerárquico el más alto que se tiene a nivel de la constitución y en este periodo casualmente de 1930 se va a dar la conservación en Pachacamac en 1939 se crea el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos anteriormente el Patronato se encargaba de Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Colonial o Virreinal como se conoce acá para que después de 1839 se haga la división de que Patronato Nacional de Arqueología se dedica al Arqueológico y está el Consejo Nacional a lo Virreinal y se va y se va a dar acá lo que es en 1940 a partir de 1940 la restauración de la Amiagüas esto también esta restauración va a ser mediante una resolución suprema emitida por el Ministerio de Educación después van a seguir habiendo otras leyes que van a declarar por ejemplo Chavien de Guanter como un sitio como centro arqueológico de Guanter del distrito en Ancash y después en 1942 se emite una ley que se prohíba la salida de los bienes arqueológicos procedentes hasta aquí hemos hecho un corte para tratar de entender el contexto en el que se ubican nuestros interventores entonces empezamos con el primero Albert Guiseque él era alemán él viene acá al Perú por un contrato que se le hace allá por 1920 para que asuma la dirección de educación y al final termina siendo rector de la Universidad de San Antonio Abad de Incluso a él se le va a encomendar en 1938 ya siendo agregado cultural embajada norteamericana porque él nació en Filadelfia para que asuma esta conservación del sitio arqueológico entonces él va a intervenir tres lugares en el Ayahuasí donde le van a realizar labores de limpieza el templo pintado donde sí se va a hacer una intervención y el templo del Sol acá vemos lo que es el templo pintado las graderías en cual se resaltan las pinturas murales y acá el templo del Sol ya una vez intervenido donde sus diversas plataformas las va a conservar aquí vemos justamente las integraciones que va a realizar este es el Ayahuasí lo deja en esta situación realmente hizo labores de limpieza el mismo reconoce que la labor tiene que ser continuada por otros especialistas solamente su labor era de agosto hasta diciembre de 1938 o que en diciembre era el evento internacional empecé a visualizar ciertos principios de Violele Duc si vemos vamos nos retrocedemos al tiempo en los principios estos cuatro principios que tiene Violele Duc nos plantean como la primera de ellas conocimiento pleno del edificio desde su registro planimétrico documentos historia del sitio y en eso se va a abocar Tello por ejemplo va a apelar a las crónicas a las historias se va a ir al Cusco y a Itaitambo para ver cómo están estas nichos u hornacinas estos son los registros de campo que van a rezar sus colaboradores ya sea Cosi Salas Sigilo Guapaya José Casafranca quienes van a ser todos los registros detallados del sitio arqueológico el segundo es el conocimiento de los procedimientos técnicos constructivos procedentes de diversas épocas de ocupación acá justamente es un registro de Itaitambo y ellos se van a conocer cómo van estas hornacinas estos accesos de olejamba o estas hornacinas que en este caso es piedra pero al menos el tema de las dimensiones es lo que él busca o sea hace sus registros y después va a ser la reconstrucción y como tercer principio que nos habla Violet Edu que es sobre el tema de la funcionalidad cuál era el propósito de intervenir el Aguiahuasi era convertirlo en un museo arqueológico y eso justamente está en el archivo y mucho se le critica a Tello hasta la fecha incluso de que este es una restauración pero no se trata de entender el contexto en que Tello quería que el sitio arqueológico tenga una funcionalidad y también acá vemos los gráficos los proyectos que se hacían los gráficos para cómo adecuar el sitio lamentablemente no se llega a completar todo solamente queda la restauración no se ponen estos techos por ejemplo con las columnas como están acá en los gráficos pero hasta ahí se avanzó fue duramente criticado pero él también supo defender y así tomó sus defensores y como cuarto punto sobre esta propuesta de Violet nos habla del análisis crítico esto es que todo interventor va a criterio de interventor va a ver este tema de añadiduras del retiro de añadiduras que altera la unidad de estilo Tello va a ser lo mismo y él mismo lo va a manifestar en uno de sus archivos que nos dice el edificio de las mamaconas tal como lo encontraron los conquistadores ha sido fielmente restaurado es un gran palacio construido con adobes cuya magnitud se ignora todavía y acá está justamente aquella bóveda que encontramos en los diversos registros de los viajeros va a ser totalmente tapado ¿no? para llegar incluso a esto de aquí ¿no? a esta parte de aquí estas fotos son de la época va a retirar también este muro que no se va a ver en este lado ¿ya? entonces él va a retirar todo aquello como les dije esto fue ocupado posteriormente por sacerdotes españoles va a ser retirado todo lo que transgredió aquella arquitectura majestuosa del imperio incaico y que el cual estaba dentro de su discurso indigenista ¿no? y que fue alterado con la invasión española entonces acá vemos los presupuestos de Violele Duque aplicados por Tello aunque él no lo hace un claro manifiesto de ello ¿no? acá vemos una foto de la época y acá como quedó la restauración pero también vemos algo más aparte de estas aplicaciones de la propuesta de de la propuesta de Violele Duque ¿no? quizás el tema de la diferenciación de la intervención esto sí está no se ha no 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 de todas maneras hay una especie de visualización de lo que es dónde se intervino y cuál era lo original ¿no? y acá es una de las cartas como les dije fue duramente criticado por Honorio Delgado la prensa que hace eco en aquella época hizo eco a esa crítica, y Samuel Lothrop también quiso pues defenderlo, él era un gran amigo de Tello, y elabora una carta, que casualmente lo encuentro en el archivo Giseque, donde dice, la prensa no lo publicó, o sea, se fue remitida, pero nunca fue publicada, sin embargo, en uno de los párrafos dice, refiriéndome a restauraciones en general durante el siglo pasado, y más las naciones cultas han conservado sus monumentos históricos y a veces las han restaurado, el trabajo en Francia, por ejemplo, empezando Peviolet Leduc, dio como resultado la restauración de gran número de chateux e iglesias y condujo a obras similares en otros países de Europa. En el nuevo mundo, las reconstrucciones de edificios precolombinos, ya terminados en México, Son conocidos por toda persona culta. No es cosa extraña, pues, el concepto de reconstruir y conservar edificios antiguos que existen en Perú. Entonces, esta era una clara defensa a la intervención que realizaba Tello, y, bueno, aquí vemos que el otro conocía la labor de Violele Du, por un lado, y por otro, que ya se estaban haciendo similares intervenciones en otras latitudes, en este caso, en Centroamérica. Entonces, con estos datos, empezamos a hacer un análisis y discusión de la intervención realizada. Entonces, vemos acá los principios, quizás podemos atraer seis principales principios de la Carta de Atenas, que es el abandono de las restituciones integrales, la elaboración de un marco normativo y empoderamiento de la autoridad pública para la protección y conservación del patrimonio cultural, el empleo de anastilosis y diferenciación de la intervención y tomar medidas preventivas ante la imposibilidad de ejecutarlas, el empleo de materiales y técnicas modernas, contar con un registro detallado de intervención y una participación multidisciplinaria y promoción y el resultado de los mismos. Vemos acá, pues, que estos principios son los que estaban quizás vigentes y deberían de aplicarse, ¿no? Pero vamos a ver cómo fue en las intervenciones, por ejemplo, que Albequise. Vemos acá, se realizaron abandonos de las restituciones integrales. Bueno, alguien dice que va a hacer algunas integraciones, en algunos casos sí va a hacer restauraciones, como vemos en la foto de la derecha, ¿no? En esta foto de aquí. Elaboración de un marco normativo, él sí se preocupó bastante en este tema del marco normativo y empoderamiento de la autoridad pública, va a hacer proyectos de ley, borradores de proyectos de ley, lamentablemente algunos no van a salir, casi en su gran mayoría. Él era de la idea de incluso formar un consejo consultivo conformado por este... Palcárcer, Tello, Vilar Córdoba y encabezado por, en ese entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, quien era, pues, quien comandaba en aquel entonces la intervención. Después viene la participación del Ministerio de Fomento, de la Guardia Civil, el Museo Nacional, quien eran las instituciones que participaban. Ese, pese a la... Pese a que ya estaba creado el Patronato Nacional de Arqueología. Entonces, no están participando, los que se dicen deberían estar directamente involucrados. En cuanto al empleo de la anastilosis, en el caso dice que no se ve una aplicación de la anastilosis, el hace adobe, va a rehacer de la tierra que estaba ahí descombrada, van a construir adobes y van a colocarlo, y diferenciación tampoco, no se va a ver claramente este tipo de actividad. Empleo de materiales y técnicas modernas, sí, ya lo hemos explicado con el tema de el uso de las mamparas de vidrio y el uso de las resinas sintéticas. El registro detallado es algo que sí va a estar inherente en su actividad, aquí van a contratar a Abraham Guillén, famoso fotógrafo peruano, y en base de registros de un antes y un después, y estas son las pocas imágenes que se han podido recuperar de estas intervenciones. Y la participación interdisciplinaria y publicación de los resultados del mismo, vemos a nivel de participación, si bien existía el patronato, solamente era quien aprobaba el plan de intervención y supervisión de actividades, está el Ministerio de Fomento, quien estuvo encargado del circuito de visitas, y la consulta de los especialistas, como hemos visto a Paul Richard y a Alfred Kidder. Entonces, a nivel de la publicación de resultados, no hubieron esto publicado, el mismo manifiesta en uno de sus escritos, de que sería bueno que salga en una de las revistas, incluso al grupo de visitantes del evento internacional, pero esto no se realiza hasta que en 1939 se hacen unas publicaciones, pero solamente se habla sobre los diseños de las pinturas murales que fue publicado por Muelle y Boelts. En cuanto a Tello, vamos a ver los principios, abandono de las restituciones integrales, bueno, quizás una restauración casi completa, a nivel de marco normativo, no hay, no se evidencia, no era mucho de estar, que se promulgue o se empuje en leyes, como sí lo fue y dice que, pero sí hay la participación del Ministerio de Fomento y el Patronato Nacional de Arqueología, y aquí es de la Junta Departamental Prodesocupados de Lima, que era una dirección del Ministerio de Fomento que se cargaba de hacer obras públicas. El empleo de anastilosis, diferenciación de la intervención y medidas preventivas ante la posibilidad de ejecutarlas, bueno, aquí hay la diferenciación, hemos visto en las diapositivas anteriores, anastilosis tampoco, aquí no hay una clara aplicación de la anastilosis, empleo de materiales y técnicas modernas, él para darle el dintel de lo que van a ser los vanos de acceso, los nichos o las puertas, él va a usar tablones de madera, cuartones que le dicen acá en Perú, porrados o cubiertos con carrizo, clavados, y también el empleo de clavos doblados para que el lucido pueda agarrarse, si se puede decir, esto es lo que se puede encontrar, lo que es ahora en campo. Elaboración de un registro detallado, sí, eso aquí sí fue bastante enfático en el tema de sus colaboradores, aquí están los muros restaurados, los originales, los restaurados, el registro fotográfico, eso sí es algo, en los dos, muy, este, que se aplica bastante. Y la participación interdisciplinaria y publicación de los resultados, bueno, a nivel de participación, vemos aquí el Patronato Nacional de Arqueología, también aprueba el plan de intervención, el Ministerio de Fomento, a través de la Junta Departamental de Desocupados de Lima, y especialistas, no, no se va a ver acá, solamente tenemos la defensa, porque va a ser Samuel Lorto, a la intervención de la ley. A nivel de publicaciones, tenemos la memoria de la Junta Departamental de Prosocupados de Lima, reportaje y entrevistas a diarios de la época, y el archivo TEO, que a partir de 2010 ya habla de este tema. Y aquí otra cosa más adicional, en este justamente, en esta intervención que se realiza, o estas dos intervenciones, ¿no? A través del estudio del marco normativo, se pueden visualizar estas líneas en rojo, en donde han sido, ya sean bien gobiernos militares, o gobiernos civiles, pero con connotación autoritaria. En este caso es la de Augusto Beleguía, conocido como el Onsenio, y acá es donde se crea, por ejemplo, el Patronato Nacional de Arqueología. Acá en el gobierno militar, ¿no? Desde Oscar R. Benavides, incluso podemos ir desde acá del 30, que da el golpe Sánchez Cerro, viene la Junta Militar, pero en 1939, se da el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos. Acá en 1952, que son cuestiones que ya estoy encontrando, aquí va a haber una Junta Militar, y se va a crear lo que es, bueno, primero, en 1941, en un gobierno democrático, la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, va a ser la que va a aglutinar el Patronato, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música, las bibliotecas, los museos, como ya un, ya el germen de lo que vamos a conocer más adelante, décadas después, como el Ministerio de Cultura, pero antes pasó por estas etapas, por ejemplo, se crea la Dirección de Arqueología en 1952, en el gobierno de Odría, otro gobierno militar, pasando por 1962, también durante una Junta Militar, donde se crea la Casa de la Cultura, y en 1971, en el gobierno del militar Juan Velasco Alvarado, se crea Instituto Nacional de Pública. Entonces, vemos que a nivel institucional, vemos cierta recurrencia, en cuanto a este tipo de actividades, y si nos enfocamos aquí, en la primera etapa, que tenemos hasta casi 44, ya vemos creadas dos instituciones, muy empoderadas, en el tema de la conservación, o de la vigilancia de su patrimonio, sin embargo, no tienen una participación directa, sino tan solo de supervisor, y se le da, pero prerrogativas a otras instituciones. Es así, ya para casi ir terminando, sintetizando, se inician estas intervenciones, se inician a partir de los 30, hay que tomar el Cusco, quizás como un elemento inicial de la conservación, pero no tan institucionalizado, como se ha dado acá en Lima, a través de la conservación del Ayataytambo, Saixaguamán, por el cuarto centenario de la fundación de la ciudad del Cusco, en lo que es la actuación de Álvaro Guiseguer, vemos que se prescindió de la participación directa del Patronato Nacional de Arqueología, solo fue supervisor, se delega al Ministerio de Relaciones Exteriores, no tiene la competencia, y al Museo Nacional, no cuenta con la participación, en ese entonces de Julio C. Tello, Luis E. Valcarce, no querían que ellos participen, quizás por sus diferencias intelectuales, hay que ver que Julio C. Tello era bastante adscrito a la política de Bernardino Leguía, Augusto B. Leguía, y Luis Valcarce, al que después le da el golpe a Leguía, que es Sánchez Cerro, entonces como que hay ciertas diferencias ideológicas. Sin embargo, también le dan tareas específicas para esta actividad, pero no específicamente para el Pachacamac. De acuerdo a la complejidad de intervención, se requirió de la opinión de especialistas internacionales involucrados en los trabajos de conservación, se realiza un gobierno de Óscar R. Benavides, un gobierno de discurso nacionalista, de corte fascista, influenciado por el indigenismo de la época. Y en el caso de Tello, se tiene el Patronato Nacional de Arqueología, quien actúa como supervisor, acá se encarga más que todo la labor a la Junta Departamental de Procesos Ocupados de Lima, a cargo del Ministerio de Fomento, prescinde de opiniones especializadas, yo creo que Tello ahí asume en sí toda la dirección de la intervención, se realiza durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, un gobierno democrático de apertura, y la restauración es a gran escala de la guiahuasi, se observa una aplicación de los principios de Violele. Entonces, sobre la validez, vemos que esta intervención fue válida para cada uno de ellos, eso sí, no hay discusión, ¿no? En la medida que, sin contar con experiencias, se respondió al contexto discursivo, político y social de los interventores, años después, y la presencia de agentes de deterioro son los que van a generar, ya sean estos geológicos o ambientales, nuevas lesiones y deterioro del monumento. Entonces, para concluir, las preguntas que teníamos, ¿cuál era el contexto? Uno vemos en un gobierno militar, y en otro gobierno, un gobierno de apertura, ambos influenciados por el indigenismo, pero el militar, y el que motiva la intervención de los sitios, va a ser esta conferencia internacional americana, de 1938, sobre los presupuestos, hay cierto acercamiento, vemos, a la Carta de Atenas, en ninguno de ellos, hace un manifiesto, conocimiento de ellos, y en el caso de Tello, tampoco hace un manifiesto sobre la aplicación de los principios, o el presupuesto de Violele Duc. ¿Cómo fue realizada esta intervención? Dice, fue asumida respondiendo al contexto y realidad histórica, plasmado en un estilo propio de intervención, desde el punto de vista metodológico, técnico y de gestión. ¿Cuál fue la validez? Fue válida, para mí, también es válida, en su tiempo, en donde sin contar con experiencias similares, se contuvo temporalmente a las lesiones encontradas, en el caso de Yiseke, y se restauró la totalidad, para brindar una función al monumento, por el caso de Tello. Sin embargo, los agentes sísmicos y ambientales, generaron después las mismas lesiones, que vemos interiormente, así está el sitio de Arqueología, en su interior. Entonces, esto también nos llama a discusión, ¿cómo lo vamos a intervenir? Ya una restauración, en sí, fue una reconstrucción total del sitio arqueológico. Otra cosa más que nos trae acá a colación, es la emisión de normas en patrimonio arqueológico, respondieron a contextos de gobiernos, sin planificación ni programa, ni recomendaciones de conservación, e influenciados por el indigenismo del siglo XX, para luego ser usado como propaganda política, por los gobiernos de turno. Temas pendientes que nos quedan, porque de todas maneras, esta investigación, si bien es cierto, ya nos responde ciertas interrogantes, nos dice, hay que continuar con el estudio del marco normativo, de 1944 hacia adelante, la apertura de realización de futuras investigaciones, este va a ser quizás para nuevos investigadores, que continúen este tipo de trabajo, sobre intervención de monumentos, en el Perú, por ejemplo, en la década del 50, realizado por Jiménez Borja, Francisco Iriarte, profundizar el papel de las instituciones, como la Junta Conservadora, que está en el siglo XIX, Instituto Histórico del Perú, Patronato Nacional de Arqueología, Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos, Prerrogativas y su función posterior con la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, lo que se va a conocer después, más adelante, como Pase de la Cultura, Instituto Nacional de Cultura, y después el Ministerio de Cultura, y su actuación como entes rectores y el papel de los gobiernos de turno, sobre todo aquellos que son los de discurso autoritario. Entonces, hasta aquí es mi presentación, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que fue interesantísima, y ahora abrimos, digamos, una ronda de preguntas y comentarios que tengan para hacerle a Gerber. Si quieren también pueden dejarla en el chat. Yo por ahí, un poco para romper el hielo, quisiera iniciar con una pregunta de gestión patrimonial, donde, digamos, teniendo, digamos, una experiencia nosotros en ese momento histórico, pero solamente con la creación de la Comisión Nacional, ¿cuál era ahí la vinculación que existía entre el Patronato Nacional de Arqueología y el Consejo Nacional de Conservación y Restauración? Porque nosotros acá también tenemos una cuestión de supervisión, y si yo comprendí bien en la exposición, es como que estos dos profesionales como que tenían bastante libertad en cuanto a, digamos, la propuesta de intervención y el rol de supervisión parecía más, algo por ahí más burocrático, pero creo que no, también por ser intervenciones tan diversas, digamos, casi antagónicas, dice que con la de TELO, me parece que no sé si esas dos instituciones cómo estaban trabajando en cada uno de estos momentos en, digamos, en cuanto a los límites de la intervención, o era una supervisión, digamos, en términos más formales, pero que no tenía que ver con el impacto sobre el sitio arqueológico que se estaba interviniendo. A ver, cuando se crea el patronato, primero se crea el patronato nacional, patronato arqueológico, patronato arqueológico del Cusco, en junio de 1929 y después, meses posteriores, se va a crear el patronato nacional de arqueología a insistencia casualmente de TELO. Los que participaban o los miembros eran, ya fue TELO en su oportunidad, después fue Valcarce, después fue Muelle, como que ellos también eran miembros, el trabajo era casi adhonoren, y se supone que había en su reglamento que se establecía que, bueno, tenían que supervisar el cuidado de los sitios arqueológicos, hacer un registro de, bueno, Chanchan, estaban ya en Taitámbos, los sitios del Cusco, estaba Pachacamac, Jamarquilla, pero solamente decía el cuidado y la supervigilancia. Eso era como acá. Eso más o menos era el mismo anunciado que había de la comisión de acá. Y a nivel de conservación, pues no, 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 no planteaban, solamente decían protección, y estaban, creo que TELO lo empuja bastante a este tema del patronato, porque se había vivido en 1911 lo de Irán Binhan, cuando extrae todas las colecciones o lo que encuentra en Machu Picchu, y se va a Yale, entonces incluso hasta él promueve leyes en su oportunidad cuando fue diputado, para que aquellas piezas que eran, que no eran dobles, o sea, que eran únicas, se evite su salida del país. Sin embargo, para el tema este que nos convoca de la conservación, no establece nada, ni principios, ni normas, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso, pues en Europa, que tenía su carta italiana, y la manera como se debía de estar interviniendo en los sitios arqueológicos. Aquí, como le digo, aún falta más profundizar qué otras funciones tenía, o sea, o internamente, qué documentos podían dar esas, actividades rectoras para este tipo de intervención, porque vemos, para el caso de Giseque, me acuerdo, en uno de los archivos, el único que le refiere a Balcarce, dice que dice, evita el uso del cemento, y él dice, no, yo no estoy usando cemento, lo que estoy usando es arena, porque uno de los tipos, la tipología de adobe, que ahí encontramos en Pachacamac, porque hay diversas tipologías, hay unas con arcilla, bastante arcilla, y hay otras con bastante arena, y esta arena la recolectaban de lo que se puede decir, el delta del río Lurín, que era arena, entonces él solamente, yo estoy usando la arena, la cosa que tiene este color plomiso, yo no estoy usando cemento, porque Balcarce le dice, en todo caso, si estás usando cemento, trata de que este esté bastante encubierto, que no se visualice. Después van a venir esta intervención del, yo creo que por la trascendencia de los, en el caso de Tello, de la gran trascendencia y reconocimiento que él tenía a nivel nacional e internacional, yo creo que no se le podía cuestionar el tipo de intervención que está realizando en el Ayahuasca, y aparte porque él trata de justificar justamente la función que va a cumplir, porque él dice también uno de los archivos, dice, yo quiero que la mamacona o el Ayahuasca, que va a ser un museo arqueológico, sea como el museo de sitio en Campeche. Entonces ya tenía una propuesta, entonces, ante estas iniciativas donde no se tenía en otras latitudes, a menos en Perú, dijo, bueno, entonces es válida tu intervención. Entonces lo dejan ser. ¿Estás silenciada, Ale? Sí, estamos. Rodolfo, te leo una pregunta del chat de Flavia Rinaldi, entiendo que no existía fondeo directo para la conservación de esas instituciones y menciona, dice, ¿actualmente hay recursos de esas instituciones aplicables a los monumentos que protegen a ver, para ese tiempo o para lo de ahora? En ese entonces, por ejemplo, la participación de este, la Junta Departamental del Presocupado de Lima y que era una junta que era cada departamento, a menos en Perú, tenía que existir, que era como una dirección adscrita al Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Vivienda y Construcción, era la que se encargaba de solamente obras públicas y también va a hacer construcciones de lo que se va a conocer más adelante en la década del 40 como los barrios obreros. Sin embargo, le dan participación, son los que van a poner el dinero para estas intervenciones en sitios arqueológicos. Creo que el patronato no se manejaba financieramente por lo que justamente son ellos los que van, para el caso de Tello, va a ser quien va a financiar esta intervención y en el caso de Guiseque va a ser un presupuesto que quien se lo va a dar va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y es el que incluso va a dirigir, va a comandar esa intervención. Obviamente, con la opinión de Valcarce, que era el más cercano, Valcarce había sido su alumno, de Albert Guiseque en la Universidad del Cusco, Valcarce, en una de sus memorias, le agradece porque gracias a él, dice, él fue el que nos motivó al estudio de la historia, entonces, como que también no te voy a supervisar mucho, o bueno, está bien lo que estás haciendo porque esta es una política de Estado y se tiene que realizar porque es la única manera que también encaja esta conservación dentro del discurso indigenista. Sí, creo que he podido responder la pregunta si esto se refiere. Ahí, Rodolfo, Flavia responde que sí, que no es una entidad de recursos propios autónomas, sino mediante ministerios y te agradece, Flavia, por tu respuesta. Ok, gracias también por la pregunta. Aprovecho, Rodolfo, para hacerte una consulta en relación a lo que lo habías, que previamente a tu exposición justo lo charlamos y ahora en la exposición aparecen otras cuestiones que me parece que son interesantes para pensar. Vos hiciste mención a una influencia del indigenismo bajo dos conformaciones distintas de gobierno, una en un gobierno de facto y la otra mencionaste que era un gobierno de formación, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, a ver, continúe con ustedes. La pregunta tal vez en lo que fuiste viendo es si notaste que el uso o la influencia, tanto la influencia como lo que podríamos pensar como uso u otro tipo de estrategia, fue distinta en un caso y en el otro y si lo fue o no lo fue, si tuvo alguna incidencia en los procesos de intervención, ¿no? Si hay un rescate diferencial de ese pasado o si se va hacia el mismo punto, no sé si notaste algo en común o algo distinto en un caso y en el otro. Claro, creo que más notorio va a ser en el gobierno de facto porque en ese entonces se daba la discusión, estamos en la década del 30, el APRA que era pues la alianza popular revolucionaria americana que hablaba de la transformación de la sociedad a través de una clase dirigente que era la pequeña burguesía y por otro lado estaban lo que eran del partido socialista de Mariategui después partido comunista donde hablaban pues de la revolución bolchevique entonces este y ante eso ante ese escenario este quien eran quien eran más más legalistas si se puede decir participaban en las elecciones eran el APRA Oscar R. Odría, perdón Oscar R. Benavides los va a perseguir y dentro de su discurso incluso él es el que va a instaurar que se cante el himno nacional al mediodía que los profesores no pueden hablar absolutamente nada de política ni de ideologías extranjeras que traten de subvertir el estatus quo va a resaltar bastante el discurso nacionalista de esta clase obrera al cual hay que darle beneficios va a construir las clases estas clases casas obreras pero también si va a insertar este tema él va a decir el sentimiento de amor por la patria es algo que él va a hablar pero no va a hablar mucho de esta patria venida por lo incaico por lo indígena creo que ahí se va a insertar al cárcel va a entrar en ese discurso para decir también este es parte del reconocimiento de su identidad nacional que quizás te estás olvidando porque él en sus discursos él no va a mencionar el tema del indígena él va a hablar de la clase obrera porque ese es uno de los principios del fascismo va a resaltar más a la clase obrera del sindicalismo y era lo que más se movía en ese entonces pero sin embargo el indigenismo se va a escribir ahí y en el caso de Tello de Augusto B. Leguía se le conoce como un gobierno civil autoritario porque él trata de perpetuarse en el poder también una vez que le dan el golpe muere en la cárcel ya preso por los actos que había cometido pero aquí también él propuso bastante el tema de estas instituciones que velaban por la defensa de los derechos del indígena ya sea en 1909 en 1921 donde iba poco a poco también apoyando la conformación de instituciones en defensa del indígena a nivel de leyes ya él sí creo que ascribe más el tema del indígena de aquel pasado antiguo ¿por qué? porque también Tello era uno de quienes se escribía dentro de su propuesta política por un buen tiempo fue bastante admirador y después dice bueno piensa que ya por el 26 ya empieza a retirarse pero eso es lo que se puede visualizar en cuanto a estos gobiernos autoritarios después viene ya las elecciones Manuel Prado y Ugarteche va a venir otro gobierno de Bustamante y Rivero y nuevamente hay otro golpe de estado este fue más de apertura él dio tregua al APRA que era un partido político proscrito en época militar le va a hacer participar en las elecciones pero no va a hablar nada mucho de lo que a menos de lo que he podido revisar sobre el tema del discurso nacionalista creo que anteriormente el ministerio de instrucción está junto con el ministerio de justicia entonces en 1941 lo que va a hacer es ministerio de justicia por acá ministerio de educación por acá y ahí es donde se va a hacer esta comisión esta dirección de educación artística y extensión cultural que después más adelante va a ser germen ahorita o en este periodo de 1940 a ser después décadas posteriores en el ministerio de cultura eso es lo que he podido visualizar nos falta profundizar más porque hay que ver otras actuaciones ahorita solamente estamos muy situados en lo que es Lima creo que hay que irnos a otras latitudes para ver cómo estaba en Trujillo por ejemplo cómo estaba en el Cusco porque va a haber el terremoto y se van a tener que conservar sitios arqueológicos y casonas bioreinales entonces hay que ver la participación de estas personas y de las instituciones para tratar de entender un poco más el panorama ahorita no estamos solamente con Lima creo que es muy corto el escenario que tenemos ¿alguna otra pregunta? y si no te hago una nueva yo ya que vimos como diferentes situaciones dependiendo de los actores sociales que están en juego y las circunstancias sociales y políticas reinantes te pregunto cómo cómo aparecen actualmente o si vos estás al tanto de la forma en que aparecen los reclamos de distintos actores sociales que puede existir en en la sociedad peruana en relación a las intervenciones es decir si las intervenciones que se puedan hacer sobre el registro arqueológico y las pautas de intervenciones como conservación vos notás que existen algunos reclamos por parte de sectores determinados o se atañe solamente al mundo de la academia esta necesidad de intervención y de conservación notás que 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 digo no que el riesgo cómo está siendo recepcionado cómo son recepcionados los discursos y las prácticas de conservación y y de intervención en la actualidad no porque a ver si notas si hay diferencias quiero decir no a partir de de lo que fue sucediendo claro bueno en la actualidad una la intervención de un sitio arqueológico en una localidad en un sitio en una comunidad en una región más que todo está concebido como ah me considero en el sitio voy a tener turismo voy a tener ingresos porque ese es el ese es el discurso que a veces se tiene desde desde el ejecutivo de que la intervención de un sitio arqueológico ya sea como un centro de interpretación turística o como un centro de interpretación cultural porque también acá lo tenemos dividido estos temas de los proyectos de inversión pública solamente es que le va a traer ciertos dividendos de carácter comercial y quizás muy poco es identitario la gente no se identifica por la identidad quizás es por lo que puede conseguir a través de la de los visitantes yo creo que por ahí va a ser va el discurso como que no toma mucho participación en cómo se conserva y de qué manera se hace la cuestión es que traiga visitantes a la localidad y quizás mejoras a sus calidades de vida eso es lo que lo que se puede lo que se puede ver el discurso que se ha estructurado también a nivel del ejecutivo eso sí se dice que te va a transformar la situación económica la población pero a veces no se ve otros elementos que están adicionados a ello como por ejemplo las capacidades de carga quizás sitios arqueológicos que están en sitios bastante elevados donde se puede costar 24 millones si nos vamos a dólares alrededor de 8 millones o 7 millones de dólares pero cuya frecuencia de personas a lo máximo al año te puede tener 1500 personas como que y a veces se contradice ¿no? en querer hacer algo muy este muy grande para lo que realmente va a ¿cómo se llama? a satisfacer ciertas ciertos intereses ¿no? de la población o de la institución yo creo que eso es lo que hay ¿no? mayormente ok gracias retomando un poco la pregunta de Valeria a mí me queda como la duda de siendo estos dos perfiles de dice que y tele tan distintos ¿no? y escuchando tu respuesta que el primer gobierno era el que tenía más digamos esa impronta nacionalista pensaba sin haber tenido primero esa explicación que si yo veo esas dos intervenciones hubiese pensado un poco a la inversa ¿no? como que la intervención de Guise que es mucho más conservativa es la que está más con un gobierno de apertura y la la de que tiene un carácter mucho más reconstructivo va mucho más de la mano de un gobierno nacionalista también digamos haciendo un paralelismo de lo que ocurrió acá que era una instancia en ese momento histórico por lo menos en Argentina no daba lugar a la conservación digamos básicamente eran proyectos de restauración y de reconstrucción en términos de que quería tener una fuente impronta identitaria de reconstruir esa idea de nación que frente al flujo migratorio tan diverso estaba como digamos era muy heterogénea y había que volver a digamos consolidar esa imagen entonces me queda como pensando en ese sentido por nuestra realidad nacional la pregunta es si la elección de Guise que no como primer actor de la intervención tiene que ver más con una por ahí un acercamiento ideológico que después no se corresponde tanto en términos de intervención o por lo menos no se entiende así en el Perú o digamos si se validaba una intervención de meramente de conservación o si se debe más bien vos habías dicho también que dice bueno esto después se debe continuar si tenía un presupuesto limitado o sea porque una digamos es tan restrictiva ¿por qué esa justo que está más adherida al nacionalismo es tan restrictiva? no sé si claro a ver en el caso ¿por qué optan por Giseque? Giseque ya era conocido desde la década del 20 justamente invitado por Augusto Beleguía y ya había sido conocido porque aparte Albert Giseque fue rector durante 13 años de la Universidad de San Cristóbal Abad del Cusco él llega nomás como dije por un contrato de docencia pero al final termina siendo rector el mismo presidente de Leguía lo pone como rector durante 13 años él tuvo bastantes aportes en lo que respecta a la participación incluso de la educación universitaria de las mujeres ¿no? que él apoya que cuatro de ellas participen en las facultades allá en la universidad en el Cusco después va a estar en la dirección de educación va a ser director después va a estar va a ser miembro del servicio geográfico en el Cusco va a ser alcalde en el Cusco va a ser obras de saneamiento o sea es una persona que ya se va a ser como dice Rubio ¿no? el más peruano de los norteamericanos porque incluso hizo su familia acá entonces él ya desde esa década ya era conocido muy a pesar de sus raíces norteamericanas este ya era participa en este en 1929 en lo que se va a conocer como el retorno de Tacna y Arica después de lo que ocurrió con la guerra de Chile Perú y Chile él va a estar en este tema después de la recuperación de Tacna él va a participar en ese comité o sea ya era una persona bastante conocida en la gestión pública pero ahora encontré un memorándum o un documento también en este archivo que era inédito donde dice donde parece que él mismo lo transcribe dice que le causa preocupación ¿por qué no escoge a Tello y no escoge a Balcarce si son las personas que están más especializadas en el tema? y él dice él prefiere que yo lo haga y también va a ser refrendado esto ya por Marchal Rubio va a ser la biografía de Albert Guiseguer donde dice que quería una persona que lo haga de manera rápida sin ningún tipo de diferencias entonces como ya era conocido Albert Guiseguer había sido profesor Carlos Conchas Cárdenas que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores era cusqueño entonces por ahí como que la persona más proactiva más que pueda ser porque ya se le conoce que tiene ciertas actividades en la gestión pública incluso él redactó los proyectos de ley para que ciertas colecciones arqueológicas ya sea de Caparó o de Bruning vayan a las colecciones en el Museo de Arqueología en el Perú entonces ya es una persona que está vinculada pues en diversos ámbitos ya sea de los museos ya sea de la gestión educativa del servicio geográfico de la alcaldía de lo internacional y bueno pues entonces era la persona convocada en ese entonces ese creo que por ahí fue más que todo la participación que va a tener él y él mismo va a decir hasta en las entrevistas mi acción acá es solamente para hacer la limpieza porque esta labor la tienen que hacer los especialistas él va a ser ben enfático es más dice hay que continuar con esta investigación que se ha iniciado hay que publicar él deja todo como dicen bueno una persona de gestión ya sabe que hay que continuar lo que lo que lo que se ha realizado pero lamentablemente pues estas diferencias y viene otro realiza otra labor y después de Tello va a entrar por ejemplo va a entrar Muelle va a estar Jiménez Borja y ellos van a tratar de hacer otra óptica de intervención el mismo Pachacamá esa es una tarea que hay que continuar para seguir reconstruyendo cómo ha sido este tipo de intervenciones entonces yo creo que más que todo eso fue la preferencia por lo cual le eligieron a uno y el poco presupuesto que tenía y después a Tello que ya tuvo largos años de intervención en el sitio porque fueron cuatro años prácticamente gracias gracias también por la pregunta Rodolfo hay una pregunta en el chat que hace Miguel Enrique Gilmeza dentro del programa de la conferencia del 38 uno de los capítulos señala la cooperación intelectual y en su punto 3 dice conservación y preservación de regiones y lugares históricos ¿se tiene dato de alguna visita por parte de las delegaciones al sitio de Pachacamac para visualizar conocer o analizar los trabajos en conservación llevados a cabo? lo único que se tiene que se tiene conocimiento es que todas las delegaciones fueron a los sitios de Cajamarquilla al sitio de Pachacamac al museo arqueológico en aquel entonces casualmente ahí donde a Tello le va a decir bueno tú no vas a participar acá en la intervención de Pachacamac pero te vas a encargar de realizar esta colección de los telares de Paracas entonces a él se le va a encomendar esa tarea en el museo y dice que fue bastante acogido y de mucho interés hasta ahí es lo que relaciona Marcel Rubio no he buscado no he explorado más sobre ese punto pero sé que también en el en más o menos 1900 en uno de los eventos de la conferencia de americanistas que se va a realizar años anteriores después en el 39 tenían ciertas pautas por tema de conservación porque ya en 1897 estaba la cuenta conservadora pero hasta ahorita no he tratado de buscar memorias o documentos internos que permita ver cómo va qué cosas se está haciendo es por eso que cuando ya dice que va a intervenir no encuentra nada y ante esa ausencia de estos conocimientos o actuaciones o protocolos si se puede decir si existiera él recurre pues a otros especialistas extranjeros que también están involucrados en cierta medida con las pinturas murales era lo que más le preocupaba a él porque lamentablemente lo expuso expuso todos estos paneles de pinturas amarillas y rojas y con diseños antropomorfos de peces plantas entonces lo va a intervenir pero al final creo que si hubiera habido un protocolo adecuado creo que la cobertura era lo principal pero ya habiendo experiencias en otras latitudes como Centroamérica que se aplicaban las resinas yo creo que él se aventuró más con el tema de aplicarlo es una tarea por seguir buscando ese sí en esos datos creo que ahí hay que hay que continuar otra pregunta que hace Aide Mancilla Rojas se van a seguir con los trabajos de Pachacamac qué expectativas hay sobre el lugar Pachacamac tiene un trabajo ahorita institucional pública por el Ministerio de Cultura desde el año 2007 a la fecha sigue el sitio conservándose por puntos tiene sus publicaciones ahí está a cargo la directora Denise Pozzi Scott y todo el equipo de trabajo como les dije al principio de la exposición yo solamente estuve un breve periodo de tiempo el cual me me posibilitó y me dio la apertura para realizar mi tesis de maestría justamente sobre Guiseque pero después continué con el tema ya individualmente sobre el tema de Tello creo que también voy a continuar con lo que es Jiménez Borja pero ya es una cuestión más individual pero sí hay un trabajo continuo programático del Ministerio de Cultura en Pachacamac como un plan maestro una vez que fue declarado Patrimonio de la Humanidad porque estaba dentro de lo que es el Circuito Capañán en el año 2014 entonces eso eso sí es continuo usted entra a la página web del museo y va a encontrar diversas publicaciones y diversas actividades que están realizando como museo y también dentro del sitio arqueológico ¿Alguna pregunta más? Bueno entonces cerraríamos la conferencia del día de hoy de Rodolfo te agradecemos mucho todo todo este trabajo que nos nos compartiste este y y a su vez todos los temas pendientes que también nos presentás que vamos a estar atentos y te invitamos seguramente la próxima para que los puedas exponer Mucho gusto Y bueno Caro no sé si querés comentar algo más para cerrar la jornada de hoy No también agradecer me parece que también es una exposición muy buena para también repensar digamos los puntos de convergencia pero también de divergencia que tiene con la etapa fundacional de Patrimonio en Argentina o sea desde la cuestión identitaria que por ahí tiene muchos puntos de contacto por un lado también la reivindicación en el caso de Perú con el indoamericanismo versus acá que estaba en la cuestión de lo colonial que primaba sobre lo indoamericano como también eso se abocan por la monumentalidad lo que vos ya venías diciendo al patrimonio arqueológico y acá el énfasis se pone en el patrimonio arquitectónico me parece que está es un trabajo muy interesante para ver todas esas aristas en dos países sudamericanos en la etapa fundacional de la conservación patrimonial también esta cuestión de las intervenciones los marcos teóricos no anunciados o sea me parece que hay muchos puntos ahí para que se puedan seguir trabajando en común también con mucho gusto Carola así que bueno también vuelvo también como Valeria a agradecerte muchísimo la exposición y también a todos los participantes por la escucha ¿no? de cada respeto vos muchísimas gracias a ti Carola a Valeria a Mario Zambugo director y bueno será hasta otra oportunidad para seguir compartiendo las experiencias en este tipo de investigación bueno muchas gracias a todos y nos vemos gracias Rodolfo muchísimas gracias bueno muchas gracias nos vemos en las próximas charlas muchas gracias a todos y nos continuamos viendo gracias hasta luego